Muy bien señores, estamos en las instalaciones de la Comisaría en Casa Aranda con la Técnico Quintana, quien precisamente nos comenta acerca de las capacitaciones que se están siguiendo. Muy buenos días técnico, coméntenos acerca de este importante evento. Gracias, gracias a ti por hacerme nuevamente las notas y si efectivamente acabo de retornar hace unos minutos de Chiclín, porque he sido invitada a través de la UGELAS COPE para capacitar a 45 docentes y 40 directores del Valle Chicama. Nos hacen esta invitación ya que el año pasado también tuvimos a bien capacitar el tema de programas preventivos que se desarrollan durante el año escolar y en esta oportunidad se han hablado de tres programas, el programa Policía Escolar, el programa Patrullas Juveniles y el programa preventivo Brigada de Protección Escolar. Lo que les interesaba mucho a los docentes es ver el mecanismo que yo estoy empleando en el distrito de Casa Grande para que se haga un efecto multiplicador también en las localidades donde ellos también tienen sus colegios. Y ha sido una dinámica muy bonita, lo que me ha gustado es que los docentes han participado mucho haciendo sus preguntas, conociendo sobre el plan presupuestal PP030, que este año lamentablemente no tiene presupuestado para programas preventivos, pero sí PP30 está para la reducción de delitos y faltas, pero sería bueno que a través de los CODISEC de todos los municipios se lleven en sesiones el apoyo a estos programas preventivos. Muy importantes ya que de esta manera permiten a tanto a los niños como a los jóvenes precisamente desarrollarse. Sería bueno poder interactuar con pequeñas actividades para poder precisamente ayudar y permitir que sigan ayudando. Claro, por ejemplo este año hemos tenido nuestra primera feria temática y el municipio de Casa Grande tuvo bien ayudarnos, pero el apoyo, necesitamos más apoyo, ya que estos programas captan a niños que vienen de diversos puntos del distrito, de anexos y a veces el tema de la movilidad, que nos juega una mala pasada, o a veces también el tema de los refrigerios, del costeo, de los pasajes de los docentes, también sus orales, sus honorarios, porque ellos también vienen y trabajan a honoren. Sería una forma de motivar para que estos programas se mantengan activos. Yo sé que hay mucha predisposición de la autoridad local, de mi comisario, de la promotora, de los docentes, directores, padres de familia, pero tenemos que unir fuerzas. Estos programas son muy buenos ya que estos programas permiten una cohesión familiar más real. En todos mis programas lo que siempre tengo a bien a establecer es que los padres de familia deben de participar en los talleres con sus hijos y de esta manera ellos conocer el avance que tienen ellos cada sesión que participan con nosotros en cada programa. Por eso el día de mañana, premiando la participación de mis alumnos y de los padres de familia, se ha concretado el paseo completamente gratuito a las instalaciones del Escuadrón de Emergencia de Trujillo para que los alumnos participen tanto de Tiburnas, visualicen el trabajo policial de mis compañeros y también puedan participar en las técnicas de rescate y evacuación. ¿Qué tan importante? ¿Se quiere fomentar de alguna manera quizás el poder iniciar a estos pequeños jóvenes como futuros policías para poder conocer, digamos, el trabajo que viene haciendo la PNP a nivel de todo el país? Claro, o sea, los programas preventivos, los dejo bien en claros, tratamos de tener una cohesión, el binomio policía-comunidad que se fortalezca. Yo sé que muchos padres de familia tienen aspiraciones a que sus hijos sean policías, pero son ellos los que eligen en el trayecto de cada programa qué carrera quieren seguir. Nosotros, genial, si fueran más policías, los que son del Valle, que se integren a nuestras filas y ayudaran con este tema de la inseguridad ciudadana, que es una percepción latente. Pero, si bien nuestros alumnos participan de estos talleres de capacitación, conocen el trabajo policial y de repente quieren ser bomberos, algunos quieren ser rescatistas de la Cruz Roja, algunos se quieren perfeccionar también en la universidad siguiendo carreras, lo importante es que ellos nunca dejen de aprender, nunca dejen de capacitarse. Y sobre todo el conocimiento que tienen a través de sus autoridades locales, de personal especializado, sea compartido. Y el único modo que el conocimiento se llegue a multiplicar es compartiéndolo. Correcto. Muy interesante. Se vio la fecha para poder invitar precisamente a estos jóvenes a poder integrar estas patrullas a inicio de año. ¿Habrá otra fecha durante los 365 días del año? Que puedan, de alguna manera, los que quedaron ahí pendientes, poder asimilarse. Estamos viendo lanzar una pequeña convocatoria, pero a mediados ya del mes de septiembre. ¿Por qué? Porque estos programas no tienen un presupuesto. Entonces yo quiero que los padres de familia me entiendan. Yo sé que todos quieren participar conmigo, quieren participar con los programas, porque sienten que sus hijos están desarrollándose y fortaleciéndose en un ambiente muy sano. Yo soy muy cuidadosa de mis programas. Yo realizo mis talleres, yo estoy en casa, estoy con mis alumnos, aparte con los docentes que me apoyan, porque es un tema de prevención y de seguridad. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde no podemos confiar en todos, pero los padres de familia que traen a sus hijos saben que pueden estar aquí en un ambiente y desarrollarse con toda la confianza y las garantías del caso. Y, como te digo, en el mes de septiembre estoy tratando de lanzar una nueva convocatoria, pero con unas vacantes ya más limitadas para sacar mi promoción. Espero que los padres de familia se sigan comprometiendo con la comisaría de Casa Grande, con mi comisario, con la promotora, y se sigan sumando. El único modo de poder sacar la violencia de las calles, de poder sacar el tema de la inseguridad, es trabajando organizados. Y también a la autoridad local, a todas las instituciones que integran el CODISEC, también les digo que se pongan la camiseta. Ayúdenos. Si lo hacemos todo en cohesión, unidos, esto va a cambiar. Depende de todos nosotros, no solamente de una institución. Gracias. Gracias.